Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el día de hoy vamos a revisar la nueva Z490 Aorus Master, ¿sí? Esto básicamente va a ser una especie de Quick View, ya que les voy a mostrar qué es lo que trae, digamos, esta Mader y cuáles son las nuevas características que ofrece en base al modelo anterior, ¿sí? Vamos a empezar, como solemos hacer siempre, con el desempaquetado. En este caso nos recibe con la Mader, la cual vamos a ver luego, pero desde ya les digo que es bastante pesadita, así que imagino que, bueno, que tiene el soporte en la parte trasera y demás porque es muy pesada. Después, bueno, nos encontramos con esto, que al retirarlo, lo voy a dejar por acá atrás, ahí está, nos recibe con una plancha de stickers, la típica plancha de stickers que suele incluir a Aorus en sus Maders, el manual y una guía de instalación rápida, ¿sí? Es importante que lean el manual si es que no comprenden bien cuáles son los alcances de los puertos y demás, ¿sí? Acá también nos encontramos con un CD con los drivers. También nos vamos a encontrar con esta pegatina de Aorus y por debajo vamos a sacar esto. Nos vamos a encontrar... Uy, me choqué con la plantita, pobre, de fe de la planta. Nos vamos a encontrar con cables SATA, ¿sí? Los cuales no están mallados en este caso, son cables SATA no mallados. Algunos, lo que sería esto, sensores de temperatura para colocar adentro de la caja, en la Mader, en la zona del VRM, donde ustedes quieran tomar, digamos, la temperatura, ¿no? Acá tenemos un adaptador para tiras de LED. Tenemos la antena Wi-Fi. En este caso es una sola. Cuando adquirimos un modelo del tipo stream, por ejemplo, vienen dos de estas. Y nos encontraremos con el G-Connector. Ya saben, esto, para poder conectar los cables del gabinete, los ponen todos acá. Y nada, esto es como una especie de adaptador que va muy bien con la Mader. Después nos encontramos, bueno, el típico cablecito para el sonido. Y acá me había quedado, bueno, un extensor de tiras de LED. Vamos con la Mader. Bueno, creo que tenemos mucho de qué hablar acerca de esta Mader. En principio voy a empezar por lo que sería el diseño, ¿sí? Que viene con estos stickers para cubrir lo que serían las partes más susceptibles a rayaduras, ¿no? Nos encontramos con el típico diseño de Aorus. Estas líneas afiladas que ya conocemos. Que hacen, de alguna forma, ¿no? Menciona lo que sería el logo de Aorus. Bueno, vamos a encontrar iluminación en esta zona y en esta zona. Yo lo que voy a hacer ahora es conectar un powerbank. Y con una fichita especial que nos provee Aorus, vamos a poder ver la iluminación sin necesidad, ahí está, de tener encendido lo que sería la Mader, ¿no? Así que voy a encender esto. Y les voy a mostrar, ahí está, cuál es la iluminación que trae esta Mader. Como ven, como les anticipé antes, nos encontramos con iluminación en esta zona y en esta zona. En lo que serían las Maders de Aorus, la iluminación creo que está bien. Es lo que suelen ofrecer mayormente, que es iluminación en lo que sería la carcasa de las fases de alimentación y las entradas y salidas. Y el chipset, ¿sí? Algo que destaco de esta Mader, que me resultó bastante interesante, es que en esta ocasión vamos a contar con el botón de encendido desde la Mader. Cosa que se ofrecía en modelos como, por ejemplo, los Extreme, ¿sí? Otra cosa que me resultó interesante es que ahora los disipadores cubrirán todos los puertos M.2. Como verán, tenemos 1, 2, 3. Y no son cualquier disipador. El disipador tiene un grosor bastante considerable. Así que yo creo que con esta disipación no vamos a tener ningún tipo de problema en lo que sería memorias M.2. Ya sea de 512, de 1 TB o de 2 TB. Otra cosa que quiero resaltar es el tema de las memorias RAM, ¿sí? Ahora, lo que sería el perfil XMP, soporta hasta 4800 MHz. Lo cual es una brutalidad, ya que antes soportaba hasta, creo que, 3200, creo que era, no recuerdo bien. Así que esto es bastante interesante. Si utilizamos memorias RAM que sean compatibles con dicha frecuencia, vamos a poder hacer un buen uso en esta Mader. Otra cosa que también quiero resaltar es el tema de las fases. Como veremos, tenemos un montón de fases de alimentación. Y encima, las mismas son digitales, ¿sí? Con lo cual vamos a tener una muy buena performance en lo que es overclock. Como verán, acá en la parte de arriba tenemos dos conectores de 8 pines. También nos van a servir para lograr un mejor overclock. Ya que vamos a poder brindarle un mayor suministro de energía a lo que sería la board, ¿no? Otra cosa que te quiero contar es el tema de la carcasa. Como verás, en la parte trasera posee una carcasa de nanocarbono que lo que hace es ofrecerle una mayor firmeza a lo que sería la Mader, ¿no? Es decir, que cuando la instalemos que no se nos doble. Y nada, y eso. Y tener una Mader bono un poco más robusta. ¿Qué más te puedo contar de esta Mader? A ver, tiene tres puertos PCI Express 3.0. De momento Intel no ha adoptado la tecnología PCI Express 4.0. Lo que hace el socket cambia. Ahora tenemos un nuevo socket. Así que estamos a la espera de que salgan los nuevos procesadores de Intel de décima generación. Por nuestra parte nosotros no los tenemos. Y es por eso que estamos haciendo esta especie de Quick View. Para mostrarles un poco estéticamente y más o menos las características que pueden llegar a ofrecernos. También por aquí tenemos el típico código de Aorus. Que si tenemos algún error con las memorias y tal. Nos va a arrojar un código en esta parte y vamos a poder saberlo. Obviamente vamos a tener que bulear y demás. También tenemos lo que sería la tecnología ultra-duelable de Aorus. Que la vemos presente en lo que serían los sockets de memorias RAM. En lo que sería el conector de 24 pines. Como ven tiene todo como un refuerzo metálico. Y en los puertos PCI Express. ¿Lo ven? Así que bueno. Estamos ante una madre de una gama bastante alta. Porque tiene un montón de características. Que suelen ofrecer las placas madre de Aorus de una gama superior. También vamos a contar con el sistema de sonido Sabre. Tiene un DAC incluido Hi-Fi. Como ves acá los capacitores son Nichikon japoneses. Así que estamos ante una buena placa de sonido. Y creo que no me queda mucho más por decirles. Tiene Dual BIOS. Lo que sería la mother. Esto es algo que también incluyeron. Y que suelen traer las mothers de gama alta. Lo que es el Dual BIOS. Perdón. Lo que sería el Flash. Ahora les voy a mostrar lo que sería la parte de conectividad. Pero básicamente contamos con un botón dedicado. Para que podamos flashear la BIOS sin necesidad de tener la PC encendida. Vamos a ponerlos directamente desde este botón. Ahora vamos a pasar a lo que sería la conectividad. Para mostrar los puertos y demás. Pero bueno. En líneas generales me dejó un buen sabor de boca. Porque nos encontramos con un montón de características. Que suelen ofrecer placas madre de una categoría superior. Así que ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la conectividad. Bueno. Como estás viendo. Arribita de todo. Nos vamos a encontrar con los botones que te comenté antes. Tenemos un botón para el Clear Simos. De la Clear Simos. Como le quieran decir. De la BIOS. Y un botón para poder flashear la BIOS de una forma rápida y sencilla. Estos son botones dedicados que suelen traer las MADERS de gama alta. No se confundan. Esta MADER es de gama alta. Pero no es la MADER tope de gama que ofrece AORUS. Después tenemos los puertos para la antena Wi-Fi. Tenemos 4 puertos USB 2.0. A esto me hubiese gustado que sean de una mayor categoría los USB. Tenemos 2 puertos USB 3.2. Según aclara acá. También vamos a poder, como dice acá, ingresar el pendrive nuestro a este puerto. Y vamos a poder flashear la BIOS. Por ello es que lo tiene marcado acá. Desde la BIOS, obviamente. Vamos a poder actualizar la BIOS, perdón. También disponemos de un puerto HDMI. De un puerto USB 3.2. Dos puertos USB 3.2 por aquí abajo. Tenemos una entrada de USB tipo C. Tenemos también una entrada de RJ45. Recalco que la velocidad es de 2.5 Gbps. Así que es una brutalidad lo que rinde esta placa de red. Y tenemos acá una salida de sonido óptica. Y la típica salida de sonido de audio. Con los conectores enchapados en AORUS. Así que, bueno, esto es calidad pura en lo que sería sonido. Tiene una muy buena configuración de sonido. Ya saben, capacitores Nichicon, Wima, etc. La verdad, muy bien AORUS en ese apartado. Así que, bueno, amigos. Creo que no tengo mucho más para contarles acerca de esta madre. Acá tenemos los puertos SATA, que como siempre son 6. Aunque esto, bueno, como sabemos, poco a poco se está dejando usar. Ya que se está utilizando más lo que serían los puertos M.2 y las unidades NVMe. Ya que, bueno, por razones lógicas de ancho de banda y demás. Ofrecen una mejor transferencia de datos, ¿sí? No tengo mucho más para contarles. Más de lo que les expliqué ya. Que es lo que sería la disipación para el VRM. Los módulos de regulación de voltaje del procesador. Lo que sería el chipset. No tenemos ningún tipo de disipación activa. Es todo pasivo. Es decir, que el color se disipa mediante el bloque este de aluminio. Y creo que no tengo más para contarles, amigos. Esperen pronto el análisis. Estamos tratando de conseguir lo que serían los procesadores de décima generación de Intel. Para poder analizarlos en el canal. Así que, bueno, este video más que nada era para que se lleven una idea de cómo son las motherboards Z490. En este caso es una motherboards bastante profesional, por así decirlo. De una gama bastante alta. Es la Horus Master. Así que, bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos. Darle like y suscribirse. Yo soy Cristian de Tecnoreviews. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!